Perdí, no perdí mucho, perdí, al contrario gané, la gente vio un gran peleador en Abner Mares, como siempre lo he demostrado, en las buenas y en las malas. Abner, ¿tú crees que esta noche ganó el boxeo? Claro, totalmente, yo pienso que la gente se fue muy contenta, se fue alegre de una buena pelea, mañana van a hablar de esta pelea, wow, qué peleón, pero desafortunadamente no nos fue de nuestro lado, pienso que la pelea fue más cerrada de lo que muchos dos jueces dieron, y bueno, pues al fin del día me voy contento porque... ¿Qué fue lo que fue la estrategia de Abner esta noche? ¿Qué fue yo? ¿O qué sentiste que te faltó? Mantener un sólido ritmo, yo pienso que eso fue. Abner, ¿y tú crees que esta pelea es tan fácil, que esto es la primera, ¿qué podría ser una trilogía? Creo que sí, creo que esta pelea es una pelea que definitivamente es una trilogía potencial. ¿Cuántos ajustes tienes que hacer para tomar el final 2? Muchos, muchos, no hay una pelea perfecta, nunca tendrás una pelea perfecta, creo que hay muchas ajustes que puedes hacer si tuvieras una pelea muy buena.